Frente a algunos acuerdos que se realizó entre la directiva de la Universidad del Pacífico y los trabajadores del Alma Mater, que no se han cumplido, a cabalidad, hoy los docentes y demás profesionales lideran una manifestación pacífica a las afueras del plantel. Es un punto central de estabilidad laboral porque nosotros hemos sido víctimas de que cada que llega una administración releva el personal y se convence de muchos atropellos con los trabajadores. También nos están violando los acuerdos en todo lo que tiene que ver con la seguridad del trabajo, con la capacitación y ahora con nuestro respeto de semana. Aseguran los protestantes que continuarán con pie firme reclamando sus derechos, donde hasta no se conozca una solución, se seguirán escuchando esos cánticos de protestas a las afueras de la universidad.